Humboldt de Primera, Divisiones Inferiores El encuentro con el señor Julio Cantore, ¿cómo anda, Máster? ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán. ¿Cómo anduvo la cosa, Chile? Bien, empezamos con los infantiles. Los punteros ganaron, tanto los primeros como los segundos, y todo sigue igual. Cedalo le ganó 27 a 17 a Vilo. Ferro 37-16 a Luján. Polvorines 31-27 a War. River 35-Dorrego 18 y Ballester 36-Qilme 27. Entonces quedó Aragón. Cedalo y Ferro con 21 puntos. Y segundos, Polvorines, River y Ballester con 17. La próxima fecha, uno de los primeros, Cedalo, se encuentra con uno de los segundos, Ballester. Ferro visita a Dorrego, Polvorines a Luján y River a Quilmes como los partidos más importantes de la jornada. Esta fecha se juega recién el 16 de octubre y es la octava. En menores, también todo sigue igual arriba. Ganaron Ballester, 54-24 a Quilmes. Ferro 37-25 a Luján y River le ganó puntos a Dorrego. Entonces Ballester está primero con 21 puntos y lo siguen Ferro y River con 18. En la próxima fecha, Ferro visita a Cedalo. Perdón, Ferro visita a Dorrego, Ballester a Cedalo y River a Quilmes. En cadetes, el puntero Dorrego venció a uno de los escoltas River por 27-17. El otro escolta, Cedalo, venció a Vilo 31-19. La tabla quedó así. Dorrego 20 puntos, Cedalo 18. Universidad de Luján y Polvorines 17 puntos. Universidad de Luján le ganó a Mitre 43-19 y Polvorines 23-22 a War. La próxima fecha, Dorrego juega con Ferro, Cedalo Ballester, Universidad de Luján-Vilo y Luján-Polvorines. En juveniles, el puntero Ballester que venció por uno a Quilmes, que venía tercero, por 31-30. El segundo a War venció 42-28 a Polvorines. Las posiciones son entonces Ballester con 21, War 19, Cedalo 16. Como siempre, Julio, cuando uno ve a Ballester en juveniles y ve la diferencia de gol, te da un promedio de diferencia de 10 goles por partido, ¿no? Sí, impresionante. En la próxima fecha, Ballester, el primero, jugaba con el tercero, Cedalo, y War juegaba con Mitre. En junior, perdió el puntero Quilmes por uno con Ballester. Y esto permitió que War, que venció 32-35 a Polvorines, alcanzara la punta. Entonces, Quilmes y War tienen 19 puntos, Mitre, Ballester, River 17 puntos. La próxima fecha, los punteros juegan contra los segundos. War juega contra Mitre, y el otro puntero, Quilmes, juega contra River. Ballester tampoco la tiene fácil, porque visita Cedalo. Julio, hablando de Polvorines y de War, ¿estuviste en 197 el sábado? Sí, pero no para el partido que a vos te interesa. No, te quería preguntar cómo hizo War para meterle 43 goles a Polvorines de visitante. Mirá, vos sabés que War se basa, digamos, a ver, cuando terminó el partido de junior, entre los juveniles y junior que jugaron, 8 se quedaban a la lista de liga. Mirá vos. Y habían jugado, digamos, el partido de junior, terminó por 3-4 goles y se definió sobre el final. Y bueno, y War está encabezando la tabla de junior, como decíamos recién. Claro. Digamos, uno, yo con el equipo junior que vi de Polvorines no entiendo los 20 goles de diferencia o los 43 goles a favor de War. Son partidos, ¿no? Sí, sí, son partidos, sí. Sí, lo que sé es que Polvorines, digamos, War tuvo mucha suerte con los palos, digamos, fuera del buen juego, ¿no? Sí, sí. Pero para tratar de explicar un poquitito la diferencia. ¿Te parece una locura que el colegio pueda pelear este campeonato, estando ahí a un punto de lo más alto? Mirá, yo te soy sincero, antes del partido, antes de jugarse, ya se pensaba en pelear el campeonato. Ajá. Antes de, digamos, a las 3 de la tarde del sábado. Claro. Digamos, sí, digamos, a ver, la especulación era que para clasificar al Nacional, la única que, al Nacional el año que viene, la única que queda es salir campeón. Claro. Pero, digamos, esta es una característica del colegio, ¿no? Sí. Siempre, y siempre jugamos para salir campeón. A ver, estoy viendo lo que le queda a War, recibe a Mitre, recibe a Luján, ¿eh? Tienen dos fechas... Tenemos tres partidos de local. De local, claro, sí. Sí, sí, sí. Tres y uno. De los cuales, bueno, uno es recibir a Quilmes, ni más ni menos, y antes de ese partido tenés que ir a Lomas. O sea, está chivo, ¿no? Por lo menos la mitad de los partidos es realmente de mucho compromiso. Y hace mucho que Werner le gana a Lomas de visitante. Pero también jugar con Quilmes es una ventaja, que si lo tenés dos puntitos de arriba lo podés bajar, ¿no? Claro. Querido Cantori, ¿alguna cosita más? Sí. Digamos, quedan cuatro fechas, ya vamos viendo quién clasifica al Nacional. En Cadetes está medio cocinado el tema. Seedalo ya salió campeón. Recordamos que clasifica al campeón de cada torneo y son tres los que clasifican y en caso de... completan el equipo que sumó más puntos en el año. Seedalo salió campeón del Metro Apertura en Cadetes y, digamos, ya está casi definido que Universidad de Luján y Dorrego por puntos lo acompañaría. Cualquier otro que clasifique sería por salir campeón del Metropolitano Clausura. En Juveniles Ballester ya clasificó. Werner sacó una ventaja, digamos, al clasificar cuatro, ¿no? Sobre el cuarto tiene seis puntos y los que se pueden descontar en los cuatro partidos que quedan son ocho. Así que, bueno, depende de su performance. Y Dorrego viene tercero con 47 puntos y Quilmes atrás con 46. Entre esos cuatro supongo que saldrán los tres que van al Nacional. Abrazo grande, Julio. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Julio Cantore, inferiores. Ah, caballeros, ahora sí, la tanda. Después de la tanda empiezo a ponerme el día con la cantidad enorme de mensajes, ¿eh? Que vienen por las distintas consignas. Acordate, la primera jugaría es para otra selección y esto va a dar pie a la próxima producción. Después de la tanda estamos con Matías Testa y Fernando Siglitano. Convocados, ¿eh? Dos argentinos convocados para la selección junior de Italia. Vamos a estar con Fernando Capurro porque también laburábamos otro aspecto. ¿Cambia en algo lo que vos puedas pensar con respecto a los jugadores si hablamos de técnicos? ¿Eh? Ahora vamos a hablar con un argentino que es técnico en la selección de Chile. La otra consignas tiene que ver con la Liga de Honor Caballeros. Ahora que perdieron River y Quilmes, ¿quién gana esta liga? Y en lo que tiene que ver con Luján en la Liga Damas. Viene de realmente no irle muy bien en el Nacional y le ganó ahí nomás a Ferro. Se le viene Sideco. Se la banca, Luján, las tres consignas que tenés para participar. Por la camiseta del Colo Weinstein, del Conversano de Italia y por la prenda de High Runner. Ya venimos. Jambol de Primera Internacional. Mensajes que han ido llegando al grupo de Facebook de Jambol de Primera. Tomás Persú. No me siento identificado con ningún otro país, así que yo no jugaría para otra selección. Pero respeto a los que toman esta decisión que no les debe ser nada fácil. Constituyendo lo de Quilmes y River, dice Tomás, pienso que así todos siguen siendo los grandes candidatos. Quilmes es el defensor de título y River viene de ganar el Nacional otra vez. Luján, en mi opinión, ya hablando de mujeres, tiene el mejor equipo hace unos años. Es difícil que se caiga. David Luque, va a salir campeón Quilmes y en cuanto a las damas, no creo que se caiga Luján. Pablo Berterman, según Fixtur, en la próxima empata en River y Quilmes. Ah, tiró un chic chic a lo Guillermo. Y el campeonato lo gana Ballester, que es el que lo tiene más fácil. Javi Tedesco, miren que Ward está jugando muy bien. Tira una frase así de gurú. Dayanita Grimi, no creo que pueda jugar para otra selección que no sea la argentina. Es la única que logra erizarme la piel, la única que logra emocionarme y la única que amo. Imposible poder vestirme con otra camiseta de selección que no sea la albiceleste. Luis Marchese, la verdad que sí, que Ward está muy bien. Diego Gil Barbará, ahora se prendió Ballester. Creo que está para cualquiera de esos tres. Con respecto a Luján, todos los equipos pueden caer. Más cuando el nivel de dos o tres de la Liga Mujeres es bastante parejo. Quiero la remera, Hernán, dice Gil Barbará. Esperemos a ver qué dice la Sara, amigazo al respecto. Juan Franco Gagliardi, si no tengo lugar en mi país, jugaría en otra selección. Entre Quilmes y River sale el campeón, aunque vienen de perder. Y veo firme a Luján. En un ratito seguimos con los mensajes de nuestros amigos que siguen Handball de Primera cada semana. Ahora, la novedad, bien fresquita porque es de este fin de semana. Matías Testa, jugador de Lanús. Fernando Siglitano, que viene del Handball de Mitre. Pasaron a jugar a Italia y allí han sido convocados oficialmente para la selección junior de Italia. Vamos a ver qué decían hasta hace unos minutitos nada más estos dos muy buenos amigos. Matías Testa y Fernando Siglitano. Bueno, el Handball de Primera se traslada a Italia en esta oportunidad de encontrarnos con un muy buen amigo que seguramente conoces con la camiseta Granate. Un hombre surgido Lanús, que hoy está, como diríamos, haciendo patria en el viejo continente. Ahí nos encontramos con Matías Testa. ¿Cómo estás, Matí? Todo bien en el Rambos. Bien, ¿cómo va la cosa? Bien, bien, muy tranquilo por acá. Estás en el Kieti, ¿no? Sí, acá en el Kieti. Ajá, ¿qué onda? ¿Cómo arrancó la pretemporada? Bien, bien, duro, pero bien. La verdad que estuvo bueno, sirvió. Bueno, ¿empezaron a competir ya? Y el sábado este fue el primer partido que tuvimos. ¿Y la inserción dentro de lo que es el Palamano? ¿Cómo lo has sentido vos particularmente en lo que tiene que ver con tu nivel de juego, tus posibilidades en el equipo? No, bien. Es un poco distinto, pero no me siento bien. Es todo más rápido. Es un poco raro, pero es cuestión de acostumbrarse. Yo, la verdad que me siento bastante bien ya. Bueno, Mati, un tema más allá de querer saludarlos y contarle a la gente que es de la vida de ustedes allá en Italia, particularmente es para confirmar lo que fue un trascendido en estos últimos días de que van a nutrir los dos la selección junior de Italia. ¿Es así? ¿Es cierto esto? Sí, así parece. Nos comentaron después del partido que el técnico nos llamó, nos dijo si queríamos participar y le dimos el ok y ahora estamos esperando, así que no sabemos. Es un poco raro, pero a nivel geomolístico es una buena experiencia y todo sirve y todo suma. Bueno, pero digamos, oficialmente ya fueron convocados. Sí, sí, sí. Bien. Y en el caso de ustedes, ¿tienen la convicción los dos de aceptar esa invitación? Y lo estuvimos pensando y sí. Ok.